¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? A ver, ahora para hablarles de qué trae agosto, vamos a... estoy viendo para transmitir también desde... más que agosto, ¿qué trae el mes de Leo? ¡Feliz cumpleaños a todos los Leo! Acá vamos a ir también por Instagram. ¿Cómo andan? Bueno, aún un horario un poco... Déjame sacar acá... un horario un poco raro, pero bueno, es el único momento que voy a poder hoy, porque ya tengo... ¡Hola! ¿Cómo estás, Pablo? Vamos a hablar de qué trae este mes Leo, que me encanta, viene buenísimo. Y me encanta dar buenas noticias, me encanta dar buenas noticias. Por supuesto, eso va a requerir como un esfuerzo de nuestra parte. Para los que me preguntaron cuándo Mercurio se pone directo, por favor, ya que no dar más con Mercurio Retrógrado, ya estamos como en la segunda parte de Mercurio Retrógrado, que es luego de haberse unido al Sol, así que hay como muchísima más claridad. Pero bueno, el 31 de Julio, junto con la luna nueva en Leo, ya Mercurio se va a poner directo, así que está buenísimo ya porque estamos, además de teniendo muy claro hacia dónde vamos, tomando como otra dirección, estamos con mucha más energía, ¿no? Que el Sol esté en Leo nos carga con unas pilas espectaculares. Así que bueno, a ver, varias cosas pasan en este mes y me encanta para que lo aprovechemos un montón, sobre todo, ahora van a ver cómo vamos a ir analizando. Quiero que tomen en cuenta esto, no voy a hablar de Agosto, particularmente Agosto, voy a hablar del 23 de Julio, que el Sol entró en Leo iluminando un área de nuestra carta y él se va a quedar ahí hasta el 23 de Agosto que el Sol va a entrar en Virgo. Entonces, durante todo este mes Leo, por decirlo, vamos a estar hablando mucho y trabajando mucho con nuestro corazón, con lo que de verdad hace que estemos escuchándonos. Así que vamos a trabajar temas como la autoestima, el reconocimiento con el otro, pero vamos a estar trabajando también nuestros deseos, qué es lo que nos conecta con nuestros sueños. Así que bueno, la idea va a ser esa, empezar a compartir mucho hacia dónde queremos ir. Así que bueno, para empezar esto, el 23, el Sol entró en Leo iluminando esa área de nuestra carta donde queremos brillar. También hoy 25, que si mal no tengo entendido, es para los mayas el día sin tiempo, que bueno, como no sé del tema no voy a hablar, pero sí sé que es un día también muy especial, pero particularmente hoy tenemos a Marte desde Leo haciendo un trino con Júpiter, así que es un paso o un hacer desde un lugar muy valiente para nosotros. Es como, bueno, me estoy animando a hacer algo totalmente diferente, innovador. El 29 de julio vamos a tener unos aspectos muy lindos con el Sol que va a estar en Trígono con Quirón y estos son cambios verdaderos, cambios que de verdad tienen, es como para no volver a caer en el patrón. Sí, ustedes estuvimos trabajando y tomando conciencia mucho con los eclipses de Cáncer, Cáncer Capricorni, que era lo que tenía que soltar. Así que bueno, de eso también vamos a estar trabajando mucho porque lo que vamos a sentir es como esa voluntad para no caer. Y si me caigo, me sacudo y sigo hacia adelante, ¿no? Bueno, es muy importante también esto de saber que el 31 de julio vamos a tener esa luna nueva en Leo junto con Mercurio Directo que cierra la temporada de eclipses. Chau, se terminó la temporada de eclipses por suerte, entonces ya nos deja así como más de ah, no sé si les pasa de terminé ese trabajo, ya está, ahora tengo un tiempo más para descansar, para hacer como otras cosas. No sé si es para descansar. No sería para descansar, sería más como para, bueno, me di cuenta y ahora me estoy poniendo las pilas para hacer eso. Y para empezar a comunicar esto que estoy sintiendo que tiene que ver más conmigo, estoy empezando a decir cuáles son mis emociones de todo el trabajo que habíamos estado haciendo durante todo el mes. Así que, bueno, también otro evento muy importante durante este mes se lo lleva Venus, que Venus rige las relaciones. Así que vamos a estar viendo, Venus rige las relaciones y también nuestro deseo. El 2 de agosto va a ser una cuadratura con Urano. Esto es, si vos te estás sintiendo como estancado o estancado en alguna área, Venus viene con toda la impronta de Leo como a decirte, bueno, ya está, esto es lo que queremos, vamos por eso. Marte hizo su ayuda y eso quizás empieza hoy. Y la pregunta puede ser ¿y con Mercurio y Retrógrado? Sí, con Mercurio y Retrógrado. También Venus, después el 11 de agosto va a ser un trígono con Júpiter. Me encanta porque viene este crecimiento. Júpiter se pone directo que es otro de los eventos de este mes muy importante. Y además se produce lo que se llama el Venus Star Point que es la unión del Sol con Venus. Esto es, uno, mi deseo a mi conciencia, a mostrarme con este deseo que quiero verme brillar con eso. Nosotros vamos a estar seguramente trabajando en las prácticas de yoga mucho la apertura del cuarto chakra y también el enraizarnos en la tierra para poder sentir que nos damos el permiso de abrirnos, pero de abrirnos de una manera de sentirnos como enraizados en la tierra. Y esto sería ayudar a la cuadratura que va a tener Venus con Urano. Es como que hago el cambio y el cambio lo hago desde un lugar con mucha confianza. Ustedes saben que Urano en Tauro para todos nos pide que de alguna manera involucremos al cuerpo en todas las herramientas o las técnicas de sanación que usemos, que no nos quedemos solo en la mente. Así que que vayamos al cuerpo. Bueno, otra cuestión muy importante también de este Venus Star Point es que tengan en cuenta y mi pregunta es ¿qué estaban haciendo en agosto del 2015? julio-agosto del 2015 que fue la última vez que el Sol y Venus se unieron en Leo. Yo me acuerdo patente que estaba en India, me acuerdo también lo que viví, lo que me pasó, fue hermoso. Y bueno, la diferencia es que en ese momento Venus estaba retrogrado trayéndonos cosas del pasado. Esta vez Venus no está retrogrado, no es lo mismo este año Venus y el Sol porque lo que tienen de hermoso y de súper facilitador para este mes, por eso les digo aprovechenlo un montón, es que va a ser un hermoso trígono con Júpiter y esto va a traer como esa expansión, es como el momento de ver todo el esfuerzo que hiciste durante estos cinco meses de marzo hasta acá. Como a lo mejor estás terminando de sacar los proyectos que estabas teniendo, hay algo que estuviste trabajando de marzo hasta acá donde vas a estar viendo ese resultado. Así que bueno, me parece un hermoso momento. También otra cuestión que va a pasar el 11 de agosto, el 11 de agosto está mundial, yo voy a estar en Villa Marced, Urano va a estar retrogrado, o sea Júpiter se pone directo y Urano se pone retrogrado. Y esto es el poder mirar los miedos, mirar mis emociones y es como llevarme a hacer ese cambio pero no no sería desde un lugar de bueno ya no tengo más miedo o no lo escucho, es aprender a acompañar quizás ese miedo para llevarme a hacer ese cambio que estoy queriendo ver en mi vida. Bueno, por otro lado vamos a tener a la luna llena del mes de Leo que es la luna llena en acuario que va a ser el 15 de agosto, o sea del 11 de agosto pasamos al 15 de agosto voy tirando las fechas importantes que lo que nos va a mostrar es a ver digamos a ver el sol tiene que ver con nuestro corazón con lo que de verdad amamos con lo que de verdad queremos brillar entonces la oposición con la luna va a mostrar un amor que tiene que ver con algo que es así como muy incondicional porque bueno se dice que el amor como que viene desde la amistad es el amor más incondicional entonces bueno esta luna llena hace que de repente estemos sincerándonos con esto y mostrándonos con lo que de verdad nos hace sentir bien es hermosa la luna llena en acuario porque trata de este sería como un San Valentín como un día de los enamorados pero mejor todavía ¿no? ahora se va a dar con o sea la luna va a estar opuesta a Marte así que es como que si de verdad vos pusiste intenciones para la luna llena para el eclipse para la luna llena en Capricorno pusiste intenciones para la luna nueva en cáncer en el momento del eclipse y no te estás llevando a hacer ese cambio va a ser así un che ¿te acordás? estás siendo puro verde o sea dijiste mucho y no hiciste nada así que bueno para esa fecha si te estabas quedando medio dormido en el cambio que estás queriendo ver es el momento para llevarlo hacia adelante ¿no? la idea es que no esperes a ese momento para que la vida te despierte y te diga vamos sino que de verdad te pongas las pilas para llevarte ese cambio Urano va a estar en cuadratura con Mercurio en ese momento de la luna llena así que es una toma de conciencia importante bueno me encanta me encanta que el sol esté entrando ahí en la casa de Leo y para a ver si tener en cuenta lo siguiente tanto el sol como Venus van a estar haciendo una dinámica con Quirón que por un lado es un trígono tanto el sol como Venus que están en Leo hacen un trígono con Quirón esto es yo deseo esa sanación ahora va a haber otro aspecto los dos que es una inconjunción con Saturno y esto es quizás esto que yo quiero cambiar ese deseo verdadero por cambiar requiere un esfuerzo de parte mía y eso puede como sentirse como un poquito doloroso y va a tener también la cuadratura con Urano que va a ser bueno realmente nos tenemos que desestancar hay que movernos para hacer ese cambio es como cuando hacemos nuestra práctica de yoga es como que bueno capaz nos cuesta llegar a la práctica pero una vez que estamos está buenísimo y allá vamos así que bueno un gran mes para que para que relaciones se empiecen a manifestar y que empiecen a crecer para que bueno ya el 23 de agosto el sol entre en Virgo y bueno la dinámica va a ser otra tiene que ver con poner una semilla de materializar algo y por ahí tiene que ver con cultivar ciertos hábitos así que bueno de eso les hablaré más el mes que viene pero bueno saber que todos los temas que vamos a trabajar durante este mes tanto las prácticas como con los videos van a tener que ver con poder escuchar nuestro corazón y sacar hacia adelante un talento o algo que de verdad nos gusta hacer y bueno como plus les voy a dejar que a una vinyasa si eso vamos a trabajar en vinyasa y en prácticas de yoga para abrir nuestro corazón a ver para Aries el sol está en la casa 5 así que todo lo que estábamos explicando bueno del amor que empieza de un proyecto que empieza a tomar forma y empiezo a ir por ese proyecto que quiero es una de las cosas que va a manifestar o que tiene que trabajar Aries y la unión del sol y Venus no ahí en la casa 5 también puede tener que ver con conectarnos con nuestros hijos desde otro lugar y para Tauro como esta unión entre el sol y Venus se da en la casa 4 el trabajo es más a ver de tomar conciencia de nuestras creencias familiares de cómo las venimos trabajando acá se me movió un poco el Instagram perdón ahí está ahí va ahí está así se ve bueno esto de también de preservarnos de manera auténtica de sanar algo a nivel de la familia de no dejarnos para después en estos temas familiares y también el tomar conciencia de esa creencia que te limita Tauro y finalmente como elaborar tu propia creencia para Géminis el sol se va a unir a Venus en la casa 3 así que se trata mucho de promocionar vender publicar sacar a la luz esto que querés comunicar muy buen momento así que es un proceso de dos años donde vas a estar trabajando eso para cáncer el sol y Venus se van a unir en la casa 2 a ver el sol va a estar todo el 23 de julio al 23 de agosto en tu casa 2 cáncer y esto se puede manifestar como un aumento de sueldo que te lo podés dar vos mismo con más tiempo con más atención hacia vos pero también donde la prioridad vas a ser vos para Leo bueno el sol entra en tu signo la conjunción con sol y Venus es en tu signo así que yo no sé Leo es como tu momento ahora y bueno es como aprovechar y festejar mucho porque es realmente después de todos los eclipses que tuvo en el 2018 es un momento para súper aprovechar y empezar a transmitir o comunicar lo que viniste a comunicar Leo para Virgo la conjunción entre el sol y Venus será en la casa 12 que es como hacer como espacio antes de tu cumpleaños después del 23 de agosto así que bueno puede ser que estés terminando algunas cosas Virgo y como cerrando para ya abrirte cuando el sol entre en tu signo que bueno ahí ya hablaremos el mes que viene para Libra el sol y Venus se juntan en la casa 12 así que es un momento de muchas fiestas muchos encuentros a lo mejor son 6 meses para ir por tu verdad y vivir experiencias completamente diferentes y sobre todo muy importante con mi cachete acá para Scorpio el sol está transitando la casa 10 así que toda la conciencia del trabajo va a estar bastante puesto en tus metas y desarrollarte a largo plazo promocionar publicar modificar algunas cuestiones que tienen que ver con tu estructura familiar para poder modificar también a nivel profesional para Sagi esta conjunción se da en la casa 9 así que si estás con ganas de planificar un viaje es como el momento y también para trabajar con temas legales o para hacer un viaje así como con un sentido más espiritual para Capricornio la conjunción y la entrada del sol se da en tu casa 8 así que se trata como de aceptar lo bueno y lo no tan bueno de una relación como muy íntima y también lo bueno y no tan bueno de nosotros mismos pudiendo identificar nuestros miedos a lo mejor la necesidad que tenemos de decir que hoy no nos animamos porque nos da culpa todos estos temas es para trabajarlos empezar terapia para Acuario el sol y Venus se juntan en la casa 7 me encanta para empezar una hermosa relación que se manifieste también como para abrirte a compartir con otro momentos así muy hermosos en las relaciones de pareja o de sociedad y por último para Pisces esta unión se da en la casa 6 que es el iniciar una nueva dieta nuevos ejercicios y tener mucha paciencia con vos para poder desarrollar también tu talento y tu propósito en lo que sería tu día a día y la sugerencia para vos Pisces es que cuides mucho tu cuerpo y que apliques esta filosofía de vida o este principio que se llama IMSA y tiene que ver con tratar con amor y compasión a nuestro propio cuerpo así que bueno vamos a seguir hablando bastante de qué es lo que trae el sol en Leo durante este mes así que de cómo empezar a aprender a escuchar cuáles son nuestros sueños y cómo llegarlos a la práctica les mando un abrazo y espero que que bueno que les haya servido y nos vemos en el próximo chau